Hola He estado cumpliendo con la cuarentena indicada por el gobierno Por favor, vengan a buscarme He estado encerrada por miedo al contagio Algunos de mis vecinos ya están presentando los síntomas Así que no quiero salir, no quiero exponerme Porque ya todos sabemos que el contagio es mortal Yo iba a mudarme de aquí cuando comenzó esto de la pandemia Hay algo en este departamento He visto cosas que no sé cómo explicarlas He estado oyendo murmullos, susurros, algo Y no, no estoy imaginando cosas por el encierro Lo de la cabeza Tampoco he dormido bien Y además hay un olor Hay un olor muy extraño Horrible que no sé cómo explicar No sé ni de dónde proviene Es este lugar No es la enfermedad Además yo vivo sola Y pareciera que hay algo aquí conmigo Por favor, ayúdenme 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 Ayúdenme